¿Estáis cansados? Un poquito ¿Vosotros también hacéis el camino? Sí, sí, sí Yo sí, yo es que camino Ayer en Mora, mañana en Torrijos, cada día se me tapa, soy peregrino de Santiago Pero hombre No os penséis que soy un santo Más bien soy un desdichado Un penitente Dejadme que os cuente Nada, lo que durará pausa, después retomaremos el camino Además que me alivia contarlo hace mucho tiempo que no lo cuento Como os he dicho No soy un santo Maté a mi hermano Maté a mi hermano Los dos nacimos en Consuegra, no muy lejos de aquí A las faldas del Cerro Calderico, donde el viejo caserón Éramos medios No todos los días nacen medios Idénticos, inseparables, lo hacíamos todo igual Hasta que un día nos separamos Yo entré en la orden de los hospitalarios y él Él se fue al sur A hacer una vida de vago Yo la verdad es que le di por muerto Más tarde seguí sirviendo la orden de San Juan Las batallas del sur La liberación del reino Los grandes ejércitos de Fernando e Isabel Y entre tanto monta, monta tanto, pues eso Varios años Primero Ronda Luego Málaga sin una única batalla Marbella Cada paso que dábamos les ganábamos más terreno Los nazaríes no tenían nada que hacer con nosotros Y su cobarde de rey Boatville Luego se fue huyendo llorando Como una magdalena En fin Pero hombre No os penséis que la guerra era una batalla cada día, ¿no? Fue una guerra muy rara Mucha vida de campo Esperando noticias del asalto Un día llegó la noticia Pero no del asalto Sino de que los sarracenos Los sarracenos Nos desafiaban Esto ocurría al margen de las guerras Un campeón contra otro Su campeón luchaba a hielbo cerrado Y los nuestros caían como hojas de parra El capitán de la compañía nos reunió a todos Y le puso precio a su cabeza Nos dijo Doscientos maraveríes de cobre Por el campeón de los sarracenos Y yo me decidí Pero no por el oro Sino por la gloria Por mis compañeros Por todos aquellos que cayeron en el campo de batalla Por todos ellos Salí decidido hacia él A cara descubierta Quería matarle mirándole a los ojos Al campeón de los sarracenos Él me vio y también corrió hacia mí Dispuesto a clavarme la espada Pero a los quince pasos se detuvo Se quedó como petrificado El miedo pensé Y mi espada cortó carne y metal Fue hasta fácil Este es el mejor de los sarracenos pensé Este Pero entonces Su yelmo salió despedido Y pude verle los ojos La cara El campeón de los sarracenos era El campeón de los sarracenos era mi hermano Se había hecho mercenario de los nazaríes en el sur Y yo le había matado Ni siquiera lloré Porque el que llora tiene consuelo Y no hay consuelo para mi luto Buscaba la gloria y encontré el dolor Estuve tres días sin dormir ni comer Hasta que un viejo capellán en Santa Fe Le dio este bastón Y me dijo Camina Peregrina a Santiago No hay otro remedio Y desde entonces eso hago Caminar ¿Sabéis qué es el camino? El camino no solamente son veredas y galianas No es cruzar los escarpados montes de Jaén Escalar la dura meseta de Calatrava O gozar de la frescura bienvenida de los Llévenes El camino es mucho más Es la paz del santuario de Urda Esa paz que te abre el corazón Son viudas y huérfanos que te dan su último trozo de pan Hambrientos y humildes que te dan lo que no tienen Para mí ese es el camino Donde antes veía conquistas, armas y gloria Ahora veo niños Fe Esperanza Soy Juan El penicente Maté a mi hermano y estaba yo muerto Ahora cobro vida cada paso que doy Cada paso que doy me alivia Dejad forasteros y forasteras Que termine esta pausa en silencio Pero antes recordad Si algún día os agarra una pena demasiado fuerte Haced como yo Coged el bastón Y camino Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!